Desde el aprendizaje que no termina y la sabiduría de la gente que nos sigue vinculando y enlazando, pues transmitimos de generación en generación. Esto es, y seguir haciendo costumbres, el verdadero espíritu de los peruanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Basada en la costumbre y la tradición, en un traje, en una danza, en una leyenda. De repente, que han escuchado de sus abuelos, de sus padres o en estos viajes familiares han ido a algún pueblo. Así que, acompañados por la Municipalidad de Lima, creamos la costumbre La Llevas Tú. Un concurso de literatura oral, donde a través del video, que es nuestra herramienta, pues podamos todos, chicas y chicos, contar una historia ágil y atractiva. Les hablaré sobre el carnaval de Cajamarca. Para los cajamarquinos, el carnaval es la fiesta más importante de todo el año. El mío carnaval es un muñeco con forma de hombre, que funciona como el símbolo representativo del carnaval. Hoy les voy a relatar sobre el cuento creado y titulado Fiesta en la Casa. Los actores se desean como incas y coyas, dándole tributo al diosol. Esta fiesta se ha realizado todos los 24 de junio. Hoy les hablaré sobre la costumbre Sondorraim. ¿Y cómo podíamos contar esta historia? Un insumo es, por ejemplo, teniendo una pieza artesanal como esta, que es un paño de monsefú. Allá se hace de este tipo, así con bordados, pero también de forma tejida, a telar. ¿Y por qué es importante? Porque es un símbolo. Es un símbolo de cariño, de amistad. Generalmente lo prepara la novia para regalar a sus padrinos. Ahora hay mujeres artesanas que lo hacen, obviamente, para otras ocasiones. Eso, por ejemplo, es un buen punto para contar una historia. Mi papá es de Zúñiga y ahí se celebra la fiesta patronal y el Día del Pescador Camaronero. La fiesta patronal es el 15 de agosto y también el Día del Pescador Camaronero también se baila. ¿Podemos utilizar mi juguete del camarón? Muy bien. Claro, sí, tienes buena idea. Yo también he encontrado esto de aquí, que son unos palitos de anticucho y se me ocurrió, de repente, podemos hacer la canacera con esto. Mi mamá me grabó un video en un fondo verde. Hola, mi nombre es... Luego lo editó y le puso videos cortos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Steve y hoy les voy a hablar sobre la pesca del camarón, distrito de Zúñiga, provincia de Cañete. Zúñiga y queda dos horas al sur de Lima, pasando de una guanada y pacarán, y también está bañado por el río Cañán, donde se encuentra el camarón. Además, les hablaré sobre los tipos de pesca del camarón y su importancia. El camarón inca se llama así porque desde la cultura chincha se llevó del camarón hasta el cusco para que lo consumiera el inca. En especial, lo consumía el inca de la andonesa. Tienen tres tipos de pesca del camarón. Uno, con canastera. Dos, con amandos. Tres, con chihuahua. Con canastera. Es un tipo de pesca del camarón. Está hecho de caña. Se utiliza en el mes de diciembre, cuando las aguas están pudias. Con chihuahua. Es un ave de alborazo que está hecho de maya. También se utiliza en el mes de diciembre, cuando las aguas están pudias. Existen tres meses que no se pesca el camarón. Enero, febrero y marzo. Porque si seguimos pescando, el camarón se puede extinguir. A eso se le llama veda. Ahora les voy a hablar sobre sus importancias en el camarón. Son gastronómica, económica y clórica. Gastronómica, porque se puede preparar deliciosos platos, como el chupa del camarón y el picante del camarón. Económica, porque muchas familias viven gracias a la pesca del camarón. Aquí veréis una foto donde estoy con mi familia en el río Cañete, donde nos encontramos con la calavera de piedra. Y con clórica, porque se ha creado una danza del camarón, o la pesca del camarón. El vestuario es el vestuario que llevo puesto. Entonces recuerda que el camarón Inca se encuentra en el río Cañete. Se puede pescar de tres formas, con canastera, a mano y con chihuahua. Y también tiene sus importancias gastronómica, económica y folclórica. Y no nos olvidemos de la veda. Los invitamos a visitar Zúñiga el 15 de agosto. Es su fiesta patronal. También para degustar sus deliciosos platos, base al camarón. ¡Los esperamos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Estaba viendo a quién les presentaba en este momento y le toca el turno a la ganadora del primer puesto de la categoría secundaria. Adriana Ruiz, desde Piura, nos contó un relato sobre el Señor de los Milagros de Lima. Hola, mi nombre es Adriana Rafaela Ruiz Chávez, del aula de tercero y secundaria de la institución educativa Punta Arenas. El día de hoy voy a hablar sobre el Señor de los Milagros. ¿Tiene conocimientos previos? Creo que la mayoría sí. Y si no es así, pues vengo a recordarles. Todo empieza en Lima. Era un pueblo muy chiquito, donde venían esclavos. Aquel esclavo de Tez Morena vino y pintó al Cristo en una pared. Este resistió a varios terremotos, así como lluvia. Las personas dijeron, ¡es un milagro! ¡Es un milagro! Que se enteró el gobernante y este intentó ir a pintarla. Mandaron a varias personas, pero estas, ¿qué pasó? No pudieron. ¿Por qué? Se quedaban ahí mirando cómo cambiaban los colores. Y pues, uno se queda tan asombrado de su belleza que no quiere pintarla. Esta imagen comenzó a ser venerada por toda la ciudad. Tanto así, que iban varias personas cargando sobre su hombro a tal imagen. Se celebra el mes de octubre. El mes morado. Es un mes de conmemoración. Algo muy tradicional es el uso del hábito. Esto, cada misa, cada año, cada mes de octubre, puedes ir a bendecirlo. Así mismo tenemos el turrón de Doña Pepa, quien, Josefa, se curó del parálisis de brazos al contarle al Señor de los Milagros y también los picarones. Bueno, en general, mi familia es muy devota al Señor de los Milagros. ¿Pero por qué? Debido a que sí nos ha cumplido algunos milagros. Algunas peticiones que mi familia, en general, mi abuelita, les pedía. Por ejemplo, les voy a contar esta historia. Ella es una abuelita. Una abuelita tenía un tío, el cual también es aquí. Bueno, cuando él tenía dos años, sufría de neumonía, donde empezó a preocuparse mi abuelita. Entonces, le inyectaron un antibiótico, el cual era para una semana, pero se lo pusieron en tan solo un día, provocando una sobredosis. Lo cual asustó mucho a los familiares y no sabían qué hacer. El recorrido que usted haga, usaré este hábito en conmemoración suya. Y lo ayudó, se sanó y ahorita está con nosotros. Tiene hijos, familia. Cada persona y cada familia es distinta, por lo que tenemos diferentes tradiciones, costumbres. Muchas gracias por prestar atención a esta pequeña parte de mí. ¡Bravo, Adriana! Esa fue Adriana. Ella es ganadora de la categoría de secundaria. Han visto que nos ha contado, pues, sobre el Señor de los Milagros, asociado a un milagro recibido por un familiar suyo. Esa era la idea. Hemos tenido categorías, ya les dije, primaria, secundaria y también una categoría libre. Hubo varias sorpresas. Una de ellas, la historia de Fernanda, que me llevó a Rancas, en Cerro del Pasco, que es un lugar que yo conozco. Y una de las evocaciones que tengo de ese sitio es la señora Alejandrina. El ritual del chacchapado y misquipado se repite. Doña Alejandrina usa el isquipuro para llevar cal a sus dientes, mientras mastica la sagrada hoja de coca, que según me han contado, si salta por el lado verde, habrá prosperidad. Pero si esta muestra su tono más pálido, será urgente tomar previsiones. Los lobos, abigeos y desgracias acechan. Hay que cuidarse. La relación que mantienen los pobladores con sus animales es muy cercana. Algunos hasta les ponen nombres y en estas fechas del carnaval ganadero les mandan saludos de cumpleaños por las radioemisoras de la zona. Las vacas serán cintadas o encintadas en sus orejas y lucirán colores chillones como si fuesen aretes. Los toros recibirán las cintas en sus lomos y ambos combinarán el decorado con el hualgapo, un hilo que sostiene como collar algunas frutas, manzanas, naranjas. Mientras todavía están encintando a las vacas, esto se convierte en una fiesta, no solo en la fiesta de los animales, sino también de la gente. Miren, ellos están bailando al son de la tinja de Novia Alejandrina y me han regalado también esta hualgapa, que es un cariño de estas personas que realizan la herranza para con el visitante. Así que, como ustedes ven, esto tiene para rato. Niña rusa y hualgapa niña, niña sola es. Con cariño, señora Suñalí. Próximo año también vamos a estar. Para el próximo año, otra cosa voy a preparar. Gracias, Elena. Gracias. Muchas gracias. Conmemoración de la masacre de Huayacancha. Esta costumbre le pertenece al pueblo de Rancas, en Cerro de Pasco. Para contar esta costumbre, me ayudaré del libro de mi tía abuela y de lo que ella le dijo a mi madre y de lo que mi madre me dijo a mí. Cada 2 de mayo se conmemora un año más de la masacre de Huayacancha. En este día se realizan actividades de representación. ¿Pero qué sucedió? Mi tía abuela escribe. La arcada y hermanos empiezan a caminar por las tierras de Rancas, tratando de desalojar de sus tierras a los ranqueños humildes que no sabían leer ni escribir, y con engaños lograron apoderarse de sus terrenos y pastizales. Por los años 1904, llega a la Cerro de Pasco Corporation y organiza su sociedad ganadera, expropiándose de tierras y pastizales de Rancas. A continuación, el testimonio de una comunera. Dice que más antes, los de Copper Corporation ponían en cada esquina rompepatas, para que cualquier garnero que se asome se rompiera su pie. Silveria Tufino cuidaba a sus animales. El señor Bonora, este, insulta a doña Silveria y agarra puntapiés. Durante la segunda quincena de enero, los comuneros convocaron a una asamblea urgente. Los llevan al pesebre y los matan. ¿Qué derecho ha tenido de ponerle la m... ¿Y por qué nosotros nos tenemos que callar? Si son dueños de todo el Perú, nosotros no tenemos nada con qué defender. Yo sí voy a traer mi vida. El pueblo se organiza por tres meses desde entonces para tomar las tierras que le fueron arrebatadas. El 28 de abril, en la madrugada, ellos pasaron con sus animales y sus chozas. A las tres de la tarde, seis militares vienen y les dicen, ¿y por qué han venido ustedes acá? ¿No saben que esta tierra es del Cerro de Pasco Corporation? No es de Estados Unidos. Esta tierra es peruana. Estamos en nuestra tierra. Un grupo a quemar las casas, golpear y matar comuneros. Otro grupo a botar animales, echándoles agua y matándolos. Y otro a dispersar a la gente. Aquí es donde empezaron a golpear cruelmente a todos los que están. Silberia, con la mano hecha a pedazos, le sacaron los dedos. De un balazo le sacaron la mano. Ella había dicho, corten mi mandil y amarren mi mano. Con la otra mano se trenzó. Se agarró de un palo que sostenía el cerco. A mí no me van a sacar. Ese día mueren tres comuneros y hay varias heridas de gravedad. Cada uno y dos de mayo se conmemora esa lucha. Hay velatorios con arreglos florales. Se llevan las coronas a las estatuas de los caídos. Hay actos culturales. Se hizo la bandera y hay desfiles. Pero sobre todo, se hace la caminata hasta Guayacancha y se realiza la representación del día de la masacre. Por último, quiero decir que en este video representé a mi tía bisabuela segunda, Silberia Tufino. La historia que abordé fue la conmemoración de una batalla que ocurrió en Ranca, en Sierra Pasco. Decidí hacerla porque en esa batalla estuvo una familiar mía, ancestra mía, que se llamaba Silberia Tufino. Ella es mi bisabuela segunda y ella luchó en esa batalla y la asesinaron ese día. Entonces tiene una relación familiar muy directa hacia lo que yo siento que hago actualmente, que yo soy ingeniera ambiental. Y justo ese fue un problema socioeconómico, creo que fue una batalla entre una empresa y un pueblo. Y obviamente, como a veces pasa ahora, el pueblo no estaba apoyado por el Estado. Entonces era algo que yo sentía necesario contar, en especial porque aún en Ranca se volvió una costumbre conmemorar esa lucha todos los años, cada 2 de mayo. El 2 de mayo de 1960, ese obelisco no estaba allí. En este lugar, llamado Guayacancha, no se respiraba paz ni tranquilidad. Ese día, los comuneros de San Antonio de Arrancas defendieron sus tierras de una empresa extranjera que se las quería arrebatar. Tres protagonistas de aquella historia nos van a contar ese triste episodio. El 2 de mayo de 1960 para la comunidad de San Antonio de Arrancas fue en una fecha trascendental que nunca le vamos a olvidar. Fue en este sitio donde se recuperan los terrenos de mi pueblo de Arrancas bajo la presidencia del señor Gabriel Dora, entonces, personero legal de la comunidad de Arrancas, presidente de la comunidad del señor Alfonso Rivera Rojas, que falleció en ese día. Lamentablemente, nos atacaron con 200 policías o algo más la hacienda Copper Corporation, Cerro de Pasco. Lamentablemente, nos tenían reducido. Tuvimos que recurrir a reclamar, a recuperar nuestros terrenos. Ese día empezó la balacera y toda esta falda, toda esta cumbre. Andamos luchando y más allá de arriba ya lo veo a una señora caída en el suelo, herido. Me miraron los policías y muchos más que estaban en contra, me empezaron a tirar bala. Y las dos balas sentí como si fuera alfiler o aguja que me entraban al cuerpo. La tercera bala sí me llegó en el bolsillo, en la altura de la nalga. Y en ese bolsillo yo tenía una monedera y en aquel tiempo usábamos soles grandes. Esos tres o cuatro soles que tenía en el bolsillo más bien me salvó. Y si no hubiese habido ese monedero, ¿qué hubiese pasado conmigo? El 2 de mayo de 1960 a nosotros a partir de 10 de la mañana en este campo mismo empezaron nosotros a luchar por nuestros terrenos. En primer lugar cayó en ese momento el muchacho Marcelino Góra Robles, que era alumno del profesor Ramón Rivera Robsky en Paz de Cáncer. ¿Por qué? Porque la policía o el señor comandante encargado del ejército le dio un disparo al joven. Inclusive acá yo tenía mis cosas de varios vecinos y los cosas botaban nuestras plazadas, nuestras ollas, todo, en fin, y empezaron a quemar, encender nuestros chavos. Lo hizo, lo lograron todos los alimentos que subieron. Principalmente me apoyé del libro. Este es un libro de mi tía abuela, Felipa Tufino. Ella fue hija del primo de Silveria. Ella contó toda esa historia en este pequeño libro que ella hizo sola. Y esto se lo dio a mi madre y mi madre me lo dio a mí. Y pude enterarme más a fondo, a palabras de ella misma, cómo fue esto, ¿no? Pero no es que todo esté completo aquí. O sea, para hacer todo el video necesité inclusive más fuentes. Entonces, investigué un poco en internet y ahí encontré a una actual amiga mía llamada Elizabeth Lino. Ella es investigadora antropóloga de San Marcos y ella me ayudó un poco porque justo ella también estaba investigando este tema. Con papeles había ido allá, inclusive ella conocía a mi tía Felipa. Así que ella me ayudó también más con la recopilación de información para contar la historia. Yo soy otra reivindicada. Un 28 mil pasar con sus animales y sus chozas. Los estaban esperando. Era la única forma de recobrar sus tierras. Me siento muy bien. En realidad, yo entré al concurso solo con las ganas de contar esto. Porque yo sabía que hay muchas costumbres de danzas, muchas cosas felices. Porque en verdad la sierra y la selva son lugares muy felices. Pero ya habiendo tanto espacio para eso, también quería contar algo que pasó y que inclusive sigue pasando. Que es esto, la lucha de personas, de pueblos vulnerables contra entidades tan poderosas. Pero, ¿cómo los vamos a vencer? Y así es la potencia del relato cuando se habla de la experiencia. Este concurso le ha permitido a Fernanda hurlar en su pasado y encontrar a su tía abuela quien le contó esta historia. Yo escogí el tema de la posta de Santiago porque mi papá es de Sicaya y yo todos los años viajo a participar en las actividades. Las actividades las realizamos toda la familia. A mí me gusta toda la festividad. Lo que más me gusta es el cortamonte. Todo comenzó como un trabajo de mi clase de plan lector. Y los que me ayudaron fueron mi mamá y mi hermano. Mi mamá era la que grababa y mi hermano era el que ponía la música de fondo. A veces fallaba. Hola, soy Isha Marcalaya, alumno de la sexta grada de primaria del colegio Juan Conigión Apu. En esta ocasión les voy a contar la fiesta del apóstol Santiago. Este año por la pandemia no se hizo mucho, nomás se realizó la novena a los familiares que viven en Sicaya. Fue algo privado o algo así. Y nomás se realizó la novena y la misa en honor al apóstol Santiago. Eso es lo único que se realizó este año. Cuando todo pase de esto, les invito a que vengan a Sicaya y disfruten de sus costumbres. A ver, uno, dos, tres. Hola, soy Isha Marcalaya, alumno de sexto grado de primaria del colegio Juan Conigión Apu. En esta ocasión les voy a contar una tradición familiar. La fiesta del apóstol Santiago. Esta festividad se celebra en muchos distritos de Huancayo. Les voy a contar cómo mi familia paterna valiza esta festividad cada año. Sicaya es un distrito que pertenece a la provincia de Huancayo, departamento de Junín. Mi familia pertenece a la congregación Valdeo Mutaba, fundada en 1935. Les contaré cómo inicia esta festividad. Del 23 al 31 de julio se valiza la novena en honor al apóstol Santiago, también llamado Taita Chanti. El 31 de julio, en la noche, todos los congregantes se reúnen en la plaza y danzamos con la banda y vemos la quema de castillones y toros locos. El 1 de agosto, los prios tesoros que valizan ese día la festividad muy temprano. Van danzando con la banda, recogiendo a los congregantes para valizar el Lucy Lucy. El Lucy Lucy es una costumbre ancestral que quema el pelo de los animales para ahuyentar la mala suerte. Luego los prios tesoros ofrecen un desayuno típico llamado caldo de mote. Luego se valiza una misa en honor al apóstol Santiago en la iglesia del pueblo. Todos los congregantes van de gala. Los garrones con su pantalón, su camisa y su macora. Las damos con su pollera, que se llama pica, y su yigya, que se lo ponen en la espalda, y su sombrero cicaíno. Y danzan en la plaza el Santiago cicaíno. El 2 de agosto, se valiza la lanza señalado a los animales. Se les pone aretes, cintas y tradicionales guayas, que son collares de frutas. Luego se valiza la bumería en el cementerio de Zicaya. Visitamos a nuestros familiares fallecidos. Luego las troncas de la congregación ofrecen un banquete a los congregantes. Las troncas son las que reciben la tradición de sus padres y ella a sus hijos. En mi caso, una de las troncas es mi abuelito con sus tres hermanas. Luego se le da cargo al siguiente prioste para el próximo año. Y finaliza con un baile de despedida y un cortamonte. Es todo lo que le puedo contar de mi vivencia y tradición familiar. Visiten Zicaya y disfruten de sus costumbres. Gracias. Toda esta historia comenzó cuando viajé a Huancayo. Fuimos a la plaza de armas y encontramos a los danzantes. Entonces tanto me gustó que mis padres me dijeron, ve, pregúntales cómo nació todo esto, por qué lo hacen y todo eso. Entonces fui a uno de ellos, le pregunté, fue el grupo, y me contó una hermosa historia que a mí me encantó. Y me dijeron que mal lo hacían por traición. Pues todos sus familiares eran de Huancayo y casi todos bailaban el guaylas. Todos, todos sus familiares bailaban y eso se heredaba poco a poco. Y bueno, también que mis padres conocían un poco de eso, tienen esa costumbre de ayudar en celebraciones. Me gustó y por eso me inscribí en el concurso y lo hice ese video. La danza del guaylas lo realizaban antes, durante y después de la cosecha. Para cada uno hacían una coreografía y lo bailaban en agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra porque le daban los alimentos. Mis padres me ayudaron a realizar todo eso, me inspiraron también, me apoyaron en momentos difíciles y gracias a ellos no lo pude haber hecho. Mi hermana se animó, le dijimos si podía, todo eso. Claro, ella encantada, aceptó. Y lo hicimos, practicamos unos cuantos días, me sé tres pasos, dos pasos. Y salió como salió y espero que les haya gustado. Y a todos les invito a participar en esta hermosa celebración o costumbre. Pues es muy bonita, hermosa y muy sentimental, si la hace de corazón, obviamente. Bueno, les invito a todos que vayan a Huancayo o cualquier tipo donde se celebre el guaylas. Es muy divertido y es emocionante realizarlo. Pues te sientes bien de corazón y te sentirás una parte de esa familia. Hola a todos, mi nombre es Rodrigo Guaraca de Saca y les represento al Colegio de Aplicación San Marcos. Me siento muy feliz porque desde que vi en Huancayo esta hermosa tradición quedé impresionado. Les presento el guaylas. Declarado Patrimonio Cultural el 23 de febrero de 2005, nació en la civilización Huancayo. Y se realiza un agradecimiento a la Pachamama o Madre Tierra. El guaylas, que significa Prado Verde, es muy conocido y difundido en el Valle del Mantaro, zona sur de Huancayo. Como Bucará, Zapayanga, Huancán, etc. Existen dos versiones de cómo se originó el guaylas. El tradicional, como escliva herguera, lo realizaban antes, durante o después del trabajo agrícola. ¿Escucharon la palabra Takara Kuri? Les cuento que los hombres bailaban sin parar para conquistar a la chica más bella del mundo. Imagínense, y el moderno actual, que es una adaptación del guayla, que lo bailan con mucho entusiasmo y alegría. La vestimenta está conformada por el chupu o un sobrero de lana, una camisa blanca, un pantalón negro, una faja ancha y hojotas. Mientras las mujeres utilizan tulipas o faldas, maquitos, que cubren los brazos, puyos o mantas y el famoso kipi, que es un bulto que llevan en la espalda. Recordando el pío pío del gran maestro Chato Grados. Son muchos pasos, 33 para ser exactos. El ishta, la acción de clavar la estaca en la tierra y el takanakum, horas trompeaderas, etc. Bueno, espero que haya sido de su grado, pero mi objetivo, mi misión, es difundir esas hermosas costumbres. Que este video se haga viral. Si lo saben 100 personas, lo sepan un millón de personas. Y como dice el dicho, primero lo nuestro y luego el resto. Muchas gracias. Ay, qué simpático, Rodrigo, ¿no? Contándonos un poco de lo que es el huaylash. Y yo me acuerdo, bueno, gracias a su video estoy recordando, que me dijeron alguna vez que el antecedente del huaylash es el akshutatay, el segundo porqué de la papa. Ahí se canta y se baila lindo. De verdad que es muy emocionante. Su canto nos lleva hacia el campo y se queda en la memoria y en el corazón. Y seguimos hablando de la akshutatay, de lo que significa. Ya les dije que hay la presencia de muchas flores, por ejemplo, como las que vemos aquí en las manguillas, que son las dalias y los claveles. Así que, Leonor, ¿cómo viven ustedes esta fiesta de la akshutatay? Bueno, nosotros vivimos con una alegría grande, recopilando nuestros antepasados. Seguimos de generación en generación que nuestros abuelitos nos ha dejado esa herencia rica para nuestro folclor. Y acá en la manguilla lo tenemos plasmado, la dalia, sus hojas y los claveles que hay típicos acá por Zapayanga, en todo el Valle del Mantaro. Estoy muy contenta de estar en esta festividad que es el recultivo de papa y le damos la bienvenida. A ver, vamos con la cancioncita, entonces. ¡Bravo! Sarai también debe sentir lo mismo en realidad. Su papá era contador de historias, incluso tiene un libro que se llama Los encantos de la encantada. Así que gracias a este concurso, ella se animó, escogió una leyenda y se puso a contar. Así que nos habló del huaqueo, de la creencia que existe. Una práctica que menos mal ya está disminuyendo, porque es necesario cuidar nuestros restos arqueológicos, pero que como anécdota sirve para seguir aprendiendo. Mi pueblo es una tierra encantada. Cada año en Semana Santa estos encantos se abren. ¿Cómo así? Bueno, los guardianes, jefes o dueños los dejan y se van. Es decir, como un paseo anual. Es por eso que algunos pobladores van y huaquean tranquilamente. Bueno, les voy a contar una historia que le contaron mis abuelos a mi padre. Hace muchos años, cuentan que existía un señor llamado Pablo Sinoval. Él era huaqueador, pero cierto año se puso muy ambicioso. Pasó Semana Santa y él seguía huaqueando. Y un día se ha ido con su amigo Demesio. Había estado huaqueando tranquilamente, cuando de pronto tembló la tierra. Demesio, como era muy miedoso, ha salido del hueco. ¡Mito, salte hermanito! ¿No ves que ha temblando la tierra? El otro, como ya estaba engañado por la huaca, le dijo... ¡No! ¡Pérate, su pepudo! ¡Pérate que hay unas cosas que brillan, hombre! ¡No, hermanito, no! ¡Sante, púrate, hombre! ¡Esto es la huaca! ¡Esto es la huaca! ¡Es el golpe de la balada nomás! ¡Pérate que está brillando algo! Bueno, Demesio vio que su amigo se desabotonó la camisa y ha sacado ladrillos de oro. ¡Sí, ladrillos de oro! Entonces, ya cargándose para salir... ¡Bum! Tembló la tierra otra vez. ¡No ves! ¡Ay, mamita! ¡Sentí ese temblor! ¡Esto es la huaca! ¡Púrate, hombre! ¡Apúrate, hermanito! ¡Salte! ¡Hombre, no te asustes! ¡Toma esto! Dice que le ha dado una paloma de oro. Demesio lo puso arriba con los demás huacos. Cuando de pronto... Por tercera vez, tembló la tierra y... ¡Ni hay viejo! ¡Enterrado! Demesio, que se quedó atrapado hasta las rodillas, ha empezado a gritar. Unos chacareros que estaban cerca han corrido y han ayudado. Cuando sacaron a Pablo era demasiado tarde. El pobre salió pálido y moribundo, botando sangre por los ojos, la nariz, la boca. Al revisarlo, no tenía nada en su camisa, más que pedazos de cántaros viejos. ¡Nada de ladrías de oro! Cuentan que Demesio vio que al tercer remesón, la palomita de oro ha ido rodando hasta que llegó a una laguna. Esa laguna la llamaba la Laguna Encantada, ya que nunca se secaba. ¡Qué boca desgraciada! Dijeron los chacareros. No le dejaron ir para su funeral. ¡Malda la fatal! Como esta, hay muchas historias más. Las cuales dieron origen al nombre de la Encantada. Acá ya nos escuchan mucho de estos encantos. Ahora la Encantada es reconocida por Césarano, que ha recorrido el mundo entero gracias al señor maestro Max Ingarage, mi padre, quien también fue un gran narrador de cuentos. De hecho, me guié de su libro para contar esta historia. Así que estoy aquí para continuar llevando esta tradición moral. ¡Muchas gracias! El día de hoy vamos a conocer un poco más de las tradiciones de Ayacucho y conoceremos los carnavales de Guamanga. ¿Están listos? ¡Entonces vamos! El carnaval comienza con la entrada del niño carnavalón, que cada año es un nuevo personaje caracterizado. Se lee una proclamación en la que se anuncia la llegada de tres días festivos, llenos de bullicio y colorido. Visitaremos el distrito de Quinoa, de Guamanga, para conocer las cerámicas de Quinoa. Ahora que ya conocemos un poco más, debemos seguir aprendiendo y estar orgullosos de una costumbre de magia y color. El reto era contar esta historia en un video de máximo tres minutos. Cuando iniciamos la idea de este concurso, pues el tema era presencial, ¿no? Entonces yo iba a salir, iba a ir por algunas zonas de Lima, promoviendo talleres para enseñar a contar estas historias. La pandemia nos tomó de sorpresa y tuvimos que cambiar, digamos, la propuesta. Eso nos permitió, en todo caso, llegar a nivel nacional y hacer los talleres de manera virtual. Yo sé que muchos de ustedes, niñas, niños, adolescentes, quieren participar en este concurso La Costumbre La Llevas Tú, que es una manera de ensalzar, de hacer protagónica la literatura oral. Así que vamos a ver, ahora les voy a contar cómo yo cuento mi costumbre. Por ejemplo, un primer ejemplo es que les hablaría de la Máscara de los Diablos de Cajabamba. ¿Qué diría? Hola, soy Sonalituesta y les voy a hablar de la Máscara de los Diablos de Cajabamba en la región Cajamarca. Luego cogería la Máscara y les hablaría de ella. Les diría que los Diablos de Cajabamba participan en la Virgen del Rosario, por ejemplo, durante su fiesta. Y que estos son cuernos de carnero, que esto hacen los artesanos, y que más bien la cara es de un humano, pero que también representa al diablo. Así que si tenemos otra costumbre, por ejemplo, a ver, si tienen por ahí una prenda de la danza, a ver, ¿cómo haríamos? Voy a sacarme esta casaca y diríamos lo siguiente. Nos pondríamos, por ejemplo, una prenda como esta, que es una capota, y a puestos nos volveríamos a presentar. Hola, soy Sonalituesta y ahora les voy a hablar de esta capota, que es un elemento importante de una danza que tiene como protagonista, y se llama así también Alauquish. El Alauquish es un personaje del Valle del Mantaro. Esta danza es patrimonio cultural de la nación y se baila en guacha, se baila en manzacares y se baila en chambará. Por ahí les sacaría de repente el sombrero de alguno de los danzantes, ¿no? Les contaría un poco de estos colores, seguiría mostrándoles el traje. Les diría que así de coloridos son, porque representan muchísimas cosas en sus pueblos. Los Alauquish son los viejos, pero también son los cerros, y también son gente que participó en el batallón de Cáceres en la campaña de la Breña. Y si seguimos con los Alauquish, les mostraría la máscara, que es una máscara de madera que también la tallan los propios artesanos de la zona. Entonces hay diferentes formas de contar una historia. Nos llegaron 446 videos en tres categorías, y ahí ha sido difícil escoger, pero lo que hemos priorizado siempre es qué historia nos cuentan y cómo nos la cuentan. Nos encontramos en la Plaza Simón Bolívar, donde se encuentra la Municipalidad y la Iglesia Santiago Apóstol de Carguamayo. Carguamayo es un distrito que junto a Junín, Hóndores y Ulcomayo conforman la provincia de Junín. En este pueblo, la hamaca es muy cultivada gracias al clima. Algunos kilómetros más allá, en Guaire, existe un monumento dedicado a ella, el cual embellece el paso por la carretera central. Carguamayo no solo es conocido por este energizante de los incas, sino también por su fiesta en honor a Santa Rosa de Lima, la cual fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en el 2013. Sin embargo, la actividad que pocos conocen de este distrito es la celebración de la fiesta patronal que se hace en honor a la Virgen de la Asunción, o mejor conocida como la Fiesta de Chacas. El 15 de agosto es el día central, donde se hace una procesión junto a muchos danzantes tales como los Chacchas, Paso Huancaya, Negritos, Payas y Piles Rojas. En estos participan niños a partir de tres años, adolescentes y adultos, dando a entender que esta costumbre se transmite de generación en generación. Y el 16 de agosto, en el último día de celebración, se da la famosa carrera de cintas a caballo. Como la Fiesta de Chacas es una festividad que se celebra a lo grande, también amerita que el recorrido sea extenso. Los pobladores acompañan a la Virgen junto con danzantes, músicos y mucha alegría, partiendo desde el Parque Central de Ancón hasta llegar al Club Social Chacas, pasando por la avenida principal La Marginal. Esta costumbre ha prevalecido y sigue trascendiendo durante generaciones hasta la fecha. La Fiesta de Chacas es sin duda alguna la fiesta más esperada del año por todos los anconeros. Yo muy contento de que hoy en día pueda hacer este tipo de trabajo. Y espero que mi generación también logre hacer esto. Y también les invito a todos los jóvenes que algún día quieran aprender a tallar mi casa, las puertas bien abiertas para aquellos que quieran aprender. Y, por ejemplo, si hacemos una definición de esta máscara del aukish, ¿qué diríamos? ¿Qué cosa es lo que enlaza a todas estas máscaras? Bien, es la representación, en este caso, de la cara de un viejo, de un aukish, donde la imagen que tiene que mostrar cada versión de cada máscara es una diferencia de la formación de la cara de cada uno de los bailarines, en este caso. O también el gusto de cada bailarín. Y así termina este relato, siempre muy emocionada por transmitir, por vincular, por aprender. Ojalá sigamos avanzando en este aprendizaje de las sabidurías de nuestros cuerpos. El legado continúa, porque esto seguirá siendo costumbres el verdadero espíritu de los perotos. ¡Chau! 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 ¡Chau!